Hoy hubo reunión de gabinete en la Casa Rosada, ustedes saben, todos los martes hay reunión de gabinete, excepto algunos que, bueno, se cancelan por distintas razones, por cuestiones de agenda, antes se acuerdan eran todos los días las reuniones de gabinete, es difícil, porque la verdad es que, ¿qué tenés que hablar todo el tiempo con los ministros en una mesa larga? No, pero la novedad de este día tiene que ver con Victoria Villaruel, que estuvo presente en esa reunión de gabinete, no es una figura que suele participar de estas reuniones, la, digamos, la argumentación oficial que daban desde el gobierno es que ella no, no, digamos, es presidenta del Senado, como diciendo, es otro poder, no es estrictamente gabinete, mucho se dijo que no está en el mapa del Estado Villaruel como vicepresidenta, como la segunda carita después de Javier Milei, dan esa misma explicación, lo cierto es que huele Villaruel a una reunión de gabinete después de los chisporroteos, los cortocircuitos que hubo en los últimos días, y que hay ahí una relación que no termina y no va a terminar de fluir, pero efectivamente hay una intención de un sector del gobierno, sobre todo, de mostrar cierta normalidad en la relación. La foto que no pudimos ver, que no alcanzó con la del domingo en la rural, dice usted, es la de hoy, o el gesto es el de hoy. Bueno, pero estoy pidiendo la foto de la reunión de gabinete. ¿Y qué onda? Todavía no me la mandaron. Usted mire si Villaruel se animó a tomarse el té que le sirve o no. No, lo mandó a probar. Bueno, ese es un buen dato, no les da muchas cosas, Milei, cuando hace esta reunión, es seco, uno ve la mesa en una media luna, en un salmuchillo. Nada, nada, no les da nada, cambio de época total. Usted había contado que Karina compraba tortas. Sí, el otro día estuve, no quiero decir porque después hay una casa, estuve comiendo una pastafrola en Casa Rosada. Sí, de las que hace, hay que pagarlas. Claro, sí, sí, pero la venden los mozos esa. La venden los mozos, hay una que es la hija de un mozo que está estudiando docente y que cuando llega a su casa, esto lo cuento en serio porque lo hablé ahí, hace tortas y las vende, todo esto porque le bajaron horas extras y hubo como un cambio del régimen en los empleados de Casa Rosada, entonces para compensar eso hacen estas tortas y venden tortas y la compra de Karina Milei tiene que ver con que si compra Karina Milei es una actividad aprobada y no van a tener ningún problema a la hora de vender estas tortas. Yo comí una pastafrola, estaba muy buena. Ah, o rica. Sí, pero no sé por qué me hizo el tema. Traiga la próxima. No, no, está bueno. No, yo le dije, si había... Por la reunión de gabinete. Por la reunión de gabinete, si había probado el té, cuidado si llevan torta para comer. Más interesante lo de los mozos. Mucho más. Bueno, Milei pisa el acelerador en la provincia...